Hoy vamos a abordar un tema que a todos nos preocupa y nos causa molestia y incomodidad, pero que a muy poco nos ocupa. Se trata del tema de la basura. Acompáñenos a hacer un recorrido por las calles y el relleno sanitario. En la actualidad, la basura se ha convertido en un serio problema para la humanidad, que poco a poco se ha ido transformando en un grave peligro para los recursos naturales. Asimismo, constituye un elevado gasto a las autoridades estatales y municipales por su manejo y disposición final. Estamos acostumbrados a quitar de nuestra vista las bolsas y recipientes con basura, colocándolas muchas veces en la parada oficial del camión recolector o arrojándolas en solares baldíos, carreteras y ríos, sin preocuparnos por saber cómo nos afecta y qué pasa con estos desperdicios. En Ciudad Victoria generamos diariamente cerca de 300 toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales 200 toneladas son de residuos domiciliarios. De este, un tercio se puede recuperar para ser reciclada, evitando su envío al relleno sanitario. Una parte importante son cartón, papel, plástico, vidrio, envases de cartón laminado para leche y jugo, además de los metales, al ir mezclados con los no reciclables, se pierden al ser depositados en el relleno sanitario sin ser aprovechados. Si se separan los residuos reciclables, se alarga la vida útil del relleno sanitario, se fomenta el desarrollo de la industria dedicada a la recuperación y el reciclado, además de cuidar al medio ambiente. La basura deteriora el suelo, contamina los mantos acuíferos y el aire, atrae fauna nociva, además genera un elevado gasto para su recolección, transportación, transferencia y disposición final. La ciudadanía acostumbra sacar su basura a las esquinas para que pase el camión recolector y se la lleve. La recolección de basura del municipio se hace cada tercer día, utilizando camiones especiales para este trabajo. El sistema para que recojan la basura es que cada familia deposita la basura en frente de su casa y el problema es que en este sector, no sé de dónde nos visitan tantos perros callejeros, que a veces andan de 15 a 20 en grupitos y vienen y destrozan las bolsas, hacen el tiradero de basura y nosotros, cómo no, con mucho gusto colaborar, procuramos tener nuestras calles limpias. Sí, porque a veces también la ciudadanía saca la basura mucho de días antes, a veces de la mañana, de dos, tres días antes, pero a veces no tenemos esa cultura. En los basureros o rellenos sanitarios encontramos personas que conocemos como pepenadores, quienes rescatan algunos residuos para aprovecharlos nuevamente. Para ellos, no es extraño convivir y comer entre moscas, ratas y olores nauseabundos. Sus miradas y manos buscan con afán entre la basura desperdicios como aluminio, cartón, fierro, botellas de plástico, vidrio, restos de comida o algún otro producto que utilizan o venden para obtener un sustento diario. Yo tengo, desde que tenía yo siete años, que nosotros siempre hemos sido pepenadores. Y así los problemas los dejamos en casa y aquí venimos a juntar felices y contentos. Y de aquí nos hemos mantenido. Expuestos a múltiples peligros, los pepenadores cumplen una importante función dentro del ciclo de los subproductos que produce el fabricante y adquiere el consumidor. Gracias a ellos, un porcentaje de los desperdicios que tiramos son recuperados. Existen múltiples riesgos ocasionados por el contacto directo con la basura. Las personas más expuestas son los recolectores, debido a la manipulación de recipientes inadecuados para el almacenamiento de los desechos o el uso de equipos inapropiados y por carecer de ropa limpia, guantes y zapatos de seguridad. La separación y selección de materiales es realizado en las peores condiciones y sin la más mínima protección. Todas esas personas tienen una incidencia muy alta de parásitos intestinales. Además, presentan lesiones en las manos y en los pies. Así como también lastimaduras en la espalda, hernias, heridas y enfermedades respiratorias, entre otras. La basura hoy en día es una verdadera amenaza para la vida del planeta. Por lo que es urgente buscar soluciones que eviten el grave daño que está ocasionando al hombre y a nuestro ambiente. Ahora sabemos que la basura también es una cultura y que existen personas que dependen del relleno sanitario, personas que han aprendido a sobrevivir de los desechos que hay en la ciudad. Ayudemos a estas personas clasificando tu basura. Gracias por su atención.